Oigan, ¿ustedes ya saben qué van a hacer hoy? Ah, pues hoy venimos con nuestros amigos a preguntarles qué les gustaría inventar con Phineas y Ferb. Vamos a ver. Es uno de los mejores inventos que han construido. Sí, así es. Una montaña rusa. La mejor... Montaña... Rusa. Una montaña rusa y no te da miedo porque sus montañas rusas llegan hasta el espacio. No, es divertido. ¿Es divertido? Bueno. Una máquina del tiempo otra vez. Futuro. ¿A dónde regresarías? ¿Al pasado? Sí, pero ¿a qué época? No sé. A la tiempo de los dinosaurios. Es lo más atractivo, ¿no? Pero no te daría miedo que un dinosaurio te ataque y... No importa, no pierdo nada. No pierdo nada. ¿Un cohete? ¡Qué suerte que tenemos este cohete extra, eh! ¿Cohete? ¿Para ir a dónde? ¿A dónde llegaría? ¿Al espacio? ¡Al espacio! De la gravedad cero. Muy bien, Ferb. Veamos qué logramos contra la fuerza gravitacional. Una máquina de gravedad cero. O sea, como si fueras al espacio, pero aquí. Ah, sí. O sea, que te pudieras meter y empezaras a flotar y todo. Sí. Una piscina del tamaño del mundo. Aquí está el boliche, la piscina, el telescopio. Ferb. Pues ya existe una piscina del tamaño del mundo, se llama el mar. No es cierto, no es cierto. ¿Una piscina del tamaño de todo el mundo? Guau, ¿se imaginan eso? Yo no. ¿Te imaginas nadar de un lado a otro? No, llegarías. No. Te harías viejita en lo que nada. Por sí, cuando te metes a nadar, se te hacen los dedos como viejito. Imagínate, acabarías como pasa. Miren un ángel de nubes. Los soldados de terracota. El túnel de aire motorizado. Parque acústico Cliffside. Guau, qué inventos, ¿eh? Y qué creatividad, ¿eh? Aguas, Phineas y Ferb. Qué creativa y divertida respuesta. ¿Qué te puedo decir? La verdad, sí, esto de ir a platicar con nuestros amigos, a mí me fascina. Siempre me la paso súper bien con ellos, con otras más gentes, padres, padres. Ya lo creo, ¿eh, mi amor? Y bien por eso, ¿eh? Ah, no, súper bien, súper bien. Chavos, por hoy el tiempo ya se nos terminó, pero recuerden que nos vemos mañana aquí en Disney Club. ¡El mejor web tienes que estar! Y no olviden darse una vuelta por nuestras redes sociales y de nuestro blog en Twitter. A mí me encuentran como arrobaishel. Y a mí me encuentran como arrobanevaponte. Sigan disfrutando de este gran día. ¡Y sonrían mucho! ¡Sonrían, sonrían! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós, cuídense! ¡Saludos a mi mamá!